Hola, ¿qué tal? Soy Edson Auger y esta es la previa de Caja Arequipa. Bueno, Edson, bienvenido a este segmento, a esta previa, que sirve para un poco, conversar un poco más extendidamente del momento del equipo, ¿no? ¿Cómo te has sentido primero con la incorporación del comando técnico del profe Marco? Bien, bien, creo que es un profe de la casa, conozco al profe, conozco al Adrián y a su comando técnico, ¿no? Esperemos que sea bueno el cambio que hemos tenido para el equipo y empezar a levantar, ¿no? Que es lo que queremos todos acá dentro del club. Nosotros como jugadores, ellos como comando técnico, lo único que tenemos en mente es salir de esta mala racha en la que estamos, ¿no? Sofía, tu hija, el año pasado cuando se fue a Chimbote, se fue con el profe José también, que hoy está con ellos, ¿no? Y hoy te toca trabajar a ti con él, ¿no? Las vueltas que es el fútbol. Sí, sí, eso es lo bonito del fútbol, siempre, como tú bien lo dices, todo esto da vueltas, te lo puedes encontrar en cualquier lugar. Y contento, contento por poder trabajar con este nuevo comando técnico, esperamos, en lo personal, espero aprender y también poder aportar mi granito de arena para que al grupo le vaya bien, ¿no? ¿Y con Adrián jugaste también? Sí, sí. Al profe Valencia también lo... cuando yo era muy chico me subían a entrenar con el primer equipo cuando él estaba en el Atlético Universidad. Lo tengo referenciado desde ahí. Con Adrián hemos compartido algunos años de compañeros también. Una gran persona, un tipo que me aconsejó mucho de chico y ahora contento por volver a trabajar con ellos, ¿no? Que son profesionales preparados para el fútbol profesional y eso nos va a hacer bastante bien, creo, al grupo, ¿no? Edson, te hacía toda esta introducción desde el comando técnico para que se sienta que a pesar de los días hay una cohesión, ¿no? Porque así como han trabajado con varios de los chicos el año pasado, cuando terminaron algunos procesos, con algunos de los nuevos también ya se conocen, como es tu caso. Sí, sí. El fútbol creo que todos nos conocemos dentro del ambiente. Algunas veces no ha habido posibilidad de trabajar. Yo primera vez que trabajo con el nuevo comando técnico los he tenido, sí, como compañeros anteriormente, pero no he tenido el gusto de trabajar con ellos. Y feliz, feliz de que estén acá para aportar todos sus conocimientos y que me le da el levante, ¿no? Eso no... En lo personal también me sentí muy bien, aprendí muchas cosas del profe Gustos y de todo su comando técnico y así que agradecido con él al 100% y lamentablemente no se le dieron las cosas, pero el fútbol es así. Eso no le quita lo profesional y lo buena persona que es, ¿no? Hoy hay ansiedad con una idea, no sé cuánto vaya a cambiar en cuestión de días, no sé cuánto vaya a cambiar la idea de lo que buscaba Melgar, pero ¿hay ansiedad por ir y cambiar ese momento final, ese minuto 90 en donde las cosas se estaban complicando mucho? No creo que haya ansiedad. Lo que sí tenemos es muchas ganas de revertir esto, ¿no? A nosotros es a los que más nos duele cuando las cosas no nos salen bien, cuando los resultados no nos acompañan y queremos revertir eso, ¿no? Tenemos muchas ganas de, como lo dije, de salir de este mal momento y empezar a ganar, ¿no? Porque creo que en algunos partidos hemos merecido más y lamentablemente no se nos ha dado, ¿no? Ahora esperemos cerrar bien un partido, ¿no? Porque si bien es cierto, los afrontamos bien, jugamos bien, llegamos, pero como tú dices, nos estaba costando meterla o desconcentraciones que nos costaban el empate al último minuto y eso no puede pasar, ¿no? Estamos trabajando en eso, esperemos tener la confianza todos de que si vamos en el marcador arriba no nos puedan empatar, ¿no? Hay que tratar de mantener eso, estamos empezando por tener la cabeza fuerte para que eso no vuelva a pasar, ¿no? Cuando hablas, hablas a nivel grupal. ¿En lo individual qué crees que es lo que ha faltado, ¿no? A un Edson Auber que la gente siempre espera más por el mismo hecho de ser arequipeño, por el mismo hecho de lo que significa para Melgar o significó también en algún momento con aquel recordado gol alianza que, bueno, es pasado pero es parte de la historia del equipo. En lo personal, ¿cómo se puede manejar en el momento? En lo personal me siento bastante mejor, creo que las primeras fechas no me fue tan bien como yo quería, pero con el transcurrido de los partidos creo que mejoré, me sentí mucho mejor dentro del campo de juego, sé también y soy consciente de que tengo que seguir mejorando en el día a día y, nada, esperando seguir teniendo minutos, esperando jugar, me tengo que estar adentro, me tengo que estar afuera, de mi parte siempre van a tenerte toda la entrega que voy a dar dentro del partido, ¿no? Y esperando aportar, simplemente aportar porque acá lo más importante es el grupo, ¿no? Al que le toque arrancar, vamos a ver, vamos a guardar eso, ¿no? Por un tema técnico, táctico, que va y meta, ya que le toque estar desesperando, bueno, esperando a los compañeros, que igual también esté desde donde le toque metiendo y apoyando, ¿no? Igual, igual, de eso se trata, de eso se trata, hay que trabajar nada más, uno siempre quiere jugar, eso es verdad, pero en las veces que a uno no le toca, igual tiene que seguir apoyando, tiene que seguir trabajando más duro para poder ganarse un espacio dentro del equipo y de eso se trata un grupo, ¿no? Que cuando te toque estar afuera o adentro seas la misma persona y alientes a tus compañeros, porque como te digo, acá si gana uno ganamos todos, así que lo importante es el grupo y siempre tener vibra positiva para todos, ¿no? Te voy a pedir la última, yo les dejo un mensaje, un mensaje para, no solo para el hincha, sino para todos en general, hasta para la familia, porque la familia está siempre muy pendiente desde el momento de ustedes, en este caso tu familia, desde el momento tuyo, déjales un mensaje de que esperemos que las cosas cambien desde mañana. No, decirle a toda la gente que cree en el club, a los hinchas, a la familia de cada uno de nosotros, que nos tengan paciencia, que el equipo está mejorando, está tratando de hacer bien las cosas, esperemos darles una alegría el día lunes, un partido complicado, pero sabemos que de la capacidad que tiene el plantel, que sigan confiando en nosotros, que les vamos a dar muchas alegrías en estos partidos que quedan y ojalá, Dios mediante, a fin de año nos podamos abrazar todos con un título. Gracias a ti. No, gracias a ti. Vale. Gracias.